La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, se comprometió a cooperar con el Poder Judicial para proporcionar más recursos a fin de acelerar los juicios en los casos derivados de meses de protestas. Lam dijo que Hong Kong enfrentaba desafíos sin precedentes para lidiar con la gran cantidad de arrestos y procesamientos por las protestas antigubernamentales, además de que estaba al tanto del comentario del presidente de la Corte Suprema. Las declaraciones de Lam se dan un día después de que el presidente del Tribunal Supremo, Geoffrey Mataoli, reveló que había establecido un grupo de trabajo para explorar formas de acelerar los juicios de las personas arrestadas durante las manifestaciones antigubernamentales en los últimos meses, entre las que se destacaba extender las horas de trabajo de los tribunales. Lam dijo que no era la primera vez que el presidente del Tribunal Supremo informaba al gobierno de sus intenciones de acelerar los juicios, por lo que el Poder Judicial había pedido a varios niveles de tribunales que diseñaran medios apropiados para este fin. Hasta el 2 de enero, alrededor de 6.956 personas fueron arrestadas durante las protestas y 1.051 procesadas. Hong Kong registró una serie de manifestaciones que comenzaron el 9 de junio a raíz de un polémico proyecto de ley de extradición, ya retirado por el gobierno, pero el movimiento se transformó en una denuncia por el recorte de libertades y la falta de reformas democráticas, en el mayor desafío de la excolonia británica desde la Revolución de los Paraguas de 2014.